Y pues bueno banda, aquí otro pequeño tutorial, este va a ser de Hatsume Miku Bueno, va a estar un poquito grande, así que si te ha gustado, comparte, comenta y suscríbete si aún no lo haces Ahorita te enseño a hacerlo paso a paso para que lo tengas en tu mundo, así que regresamos tío ¿Qué pasó? Bandita lucherita, ¿qué onda? Mi nombre es Kass Estamos aquí en lo que es este mundo de los tutoriales Vamos a sacar un pequeño tutorial, acá lo loco Es un tutorial demasiado grande banda, se los advierto 40 minutos de tutorial está demasiado pesado Así que si quieres este tutorial, qué chingón El que tenga este tutorial, qué chingón, la neta Así que, materiales, va a ser color negro, azul, azul claro, arenisca, tierra, gris A ver, aquí esto es arena, no, no, no quiero arena, arenisca Ok, gris, magenta y lo que es el blanco Son los únicos colores que vamos a ocupar Y pues bueno, vamos a comenzar con una base de color azul Esta vez no va a ser negro Va a ser dos de color azul en horizontal Vamos a empezar un poquito más abajo Aquí, sí, sí alcanza, sí, aquí está Dos en horizontal a la derecha Después tres azules claros Dos azules normales Y después subimos con negro y tapamos todo, completamente todo Hasta la izquierda colocamos lo que es otro azul normal Subimos el mismo con negro y tapamos todo hasta el fondo con el mismo negro Esquina izquierda con negro colocamos otros dos Uno, dos Claro y todo lo demás de negro Esquina derecha con color negro hasta el fondo Hacemos lo mismo una vez más en la parte de arriba Y arriba colocamos un negro y dos más a la derecha Un claro y dos negros Tapamos con negro hasta uno antes del negro de aquí Subimos el mismo con un negro y cuatro azules al lado derecho Tierra en la parte de arriba Vamos a acercarnos esto un poquito más de este lado para que sea más rápido Tres areniscas al lado izquierdo y un azul Subimos el mismo con lo que es tierra Dos areniscas a la derecha y aquí viene lo divertido Tapamos los primeros dos azules Y colocamos lo que son cinco azules más Así es banda, cinco Apúrate casa que esto está demasiado tardado Y tú todavía te tardas aquí haciendo esta cosa Y vale el gorro y pues dale like men Este tutorial la neta si es para la gente que le gusta Hatsumi Miku Porque se lo dice un poquito grande Porque luego me dicen que ya no hago píxelas grandes Y pues vamos a hacerlo grande ¿no? A ver que si se lo avientan El que se lo avienta, mis respetos La verdad, mis respetos Como dije vamos a colocar otro 7 a la derecha Un 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dos areniscas Había dicho cinco pero dos más de este lado Pues bueno, una tierra Debajo de eso colocamos lo que es un azul Dos areniscas al lado izquierdo Y dos tierras más al lado izquierdo Bajamos con cuatro azules Desde ahí un azul Y después tres más a la derecha Para colocar lo que es un negro al final Tapamos todo de color negro en la parte de abajo Y bajamos esta vez con tres negros Un azul y un negro Ok, esquina derecha Con lo que es negro Y hasta el fondo del mismo color Bajamos y colocamos un negro Y tres más a la derecha Para colocar lo que es un azul claro Y un negro Esquina derecha Y tapamos todo hasta el fondo Al lado izquierdo con negro Hacemos lo mismo Solamente uno antes Para colocar lo que es un azul aquí abajo Tapamos un azul abajo Y dos más al lado izquierdo Para colocar dos claros y dos azules Ya están sus botitas de sus piecitos Así que vamos aquí en la parte de la tierra Vamos a subir ahí mismo con tierra Un azul, un claro a la izquierda Y todo lo demás con tres azules Cuatro claros Tres azules Un azul claro Y tres azules normales Esquina izquierda con un azul claro Uno más a la derecha Un azul, un claro, un azul Todo lo demás de negro Hasta tapar los primeros dos azules Después de los claros Uno, dos, ahí está Dos azules normales Un claro Tres azules Esquina derecha con el mismo azul Uno más al lado izquierdo Y un claro, un azul Y todo lo demás de negro Hasta tapar el negro de este lado Que tenemos en la parte del centro Terminado eso Colocamos lo que es un azul Dos claros Dos azules Y un claro Así como dije Azul, dos claros Dos azules Y un claro Esquina izquierda Con arenisca Dos tierras al lado derecho Dos negros Un azul Un claro Un azul Y aquí viene lo entretenido Negro Azul Dos negros Un azul Y todo lo demás De negro Hasta pasarnos Dos más de los negros de abajo Terminando con lo que son Estos dos azules Y después Esquina derecha con tierra Tres veces a la derecha Colocamos cuatro negros Al lado izquierdo Dos grises Un azul Y un negro Dos azules Les perdonen Cuatro grises Un negro Azul Cuatro negros Un azul Dos areniscas Y una tierra Esquina izquierda Con la misma tierra Arenisca a la derecha Y tierra Un azul Cuatro negros De nuevo Otro azul Cinco grises Azul Tres claros Azul Dos grises Tres grises Tres grises Perdón Dos negros Dos azules Tierra y arenisca Subimos ahí mismo Con lo que es la tierra Un azul al lado izquierdo Y dos negros más Después del azul Ahora colocamos otro azul Y cuatro grises Ahora colocamos un azul Cuatro claros Y un azul Cinco grises Cuatro negros Gris Claro Dos areniscas Y una tierra Tapamos la tierra arriba Con otra tierra Y uno más a la derecha Para colocar lo que es un claro Un gris Tierra Y gris Tres negros La misma cantidad de gris Que en la parte de abajo Un azul Tres claros Y dos negros Cuatro grises Cuatro negros Y un azul Subimos ahí mismo Con el mismo color Un gris a la izquierda Cuatro negros Tres negros Perdón 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 Cuatro grises Azul Cuatro claros Y un azul Todo lo demás de gris Hasta uno antes del gris de abajo O sea cuatro Tres negros Un gris Y tierra Con otro gris Magenta Y negro Subimos ahí mismo Uno con el mismo color Con el mismo color negro Después de colocar el último Y uno más a la derecha Con otra magenta Dos grises Y tres negros Cuatro grises Azul Tres claros Y dos negros Tres grises Tres negros Y dos grises Subimos en el primer gris Subimos en el primer gris Que pusimos con un gris O sea en el penúltimo Ahí está Tres negros Tres grises Y un azul Cuatro claros Un azul Y tres grises Todo lo demás de negro Hasta pasarnos uno más De los tres negritos De aquí Y después un gris Y dos negros Subimos en la esquina derecha Con negro Y tapamos todo Hasta los primeros Negros de aquí Colocando lo que son Cuatro grises Cuatro claros Y un azul Dos grises Cuatro negros Subimos igual Y hacemos lo mismo Que está en la parte de abajo Solamente que vamos a cambiar Lo que es El último clarito Con un azul Este clarito de aquí O sea tres Claros y un azul Y ponemos lo mismo De grises y negros Solamente que hasta uno antes Para tener La forma ahora sí que Del lado Subimos en la esquina derecha Con lo que es el negro Y tapamos la misma cantidad De negros Para colocar lo que es un azul Cuatro grises Tres claros Y tres grises Cuatro No Tres negros Subimos el mismo Con otros tres negros Tres grises Un azul Un claro Y un azul Cuatro grises Tres azules Y dos negros Bueno creo que aquí Ya le vamos a ir A irnos a dormir Son los primeros Diez minutos Así que Vamos a esperarnos Tantito Estamos haciendo Su cuerpecito Si está algo muy grande Este pixelar La verdad Lo hice con la intención De que Todos ustedes Tengan un pixelar De vez en cuando Uno grande En este caso Le tocó a Hatsumi Así que Vamos a ir a acá Donde nos quedamos Con el negro Y lo tapamos Con dos azules Dos areniscas Una tierra Y un azul Tres grises Azul Claro azul Tres grises Azul y negro Subimos ahí mismo Con lo que es Un color azul Y después una tierra Al lado izquierdo Cuatro grises Un azul Y cuatro grises De nuevo Azul Y cuatro areniscas Subimos ahí mismo Con lo que es Una tierra Tres areniscas Al lado derecho Lo que es Un claro Dos grises Y dos azules Un claro Dos azules Dos grises Arenisca Y tierra Encima de la arenisca Colocamos lo que es Una tierra Un gris Al lado izquierdo Azul y gris Tres azules Tres azules Después del gris Y volvemos a Colocar lo que es Gris Azul Y gris Un claro Tres areniscas Y una tierra Subimos en la primera Arenisca Con lo que es Una tierra Y después Colocamos lo que es Arenisca Y tierra A la derecha Dos azules Tres tierras Lo que es Un azul Y otras Tres tierras Azul Y tierra Subimos en el azul Con una tierra Azul de nuevo Gris Y tres tierras Colocamos lo que es Otras Tres grises Dos azules Y una tierra Pues bueno Vamos a subir Con lo que es Un azul Al lado izquierdo Dejamos un espacio Y colocamos otro azul Y después otro A la derecha Dos tierras Y todo lo más Arenisca Hasta tapar el azul Del lado derecho Este de aquí Colocamos lo que es Dos tierras Dejamos dos Un espacio Y colocamos dos negros Un espacio Y dos negros Banda Esquina derecha Con lo que es Este Negro Y dos más Al lado izquierdo Una tierra Y todo lo demás Arenisca Cuatro veces Cuatro areniscas Pues Uno, dos, tres Y Y Y Y Y Cuatro Dos tierras Y Y Y Después Siete Azules Al lado derecho Ahí estaban Hacemos lo mismo En la parte de abajo Exactamente con el azul Nada más Y Después en la esquina derecha Colocamos lo que es Otro azul Y Hasta el fondo Con el mismo color azul Ahora esquina derecha Con azul En la parte de abajo Dos claros Al lado izquierdo Y la misma cantidad De azules Como está en la parte de arriba Con el azul normal Esto lo vamos a repetir Otra vez Sin cambiar absolutamente nada Bajamos ahí mismo Con el color azul Y después vamos a colocar Otros dos claros Y tres Azul normal Esto lo vamos a repetir Dos veces más Uno Y dos Ya que ya esté terminado Vamos a bajar exactamente igual Con los azules normales Y después Tres claros Y un azul Normal Esto lo hacemos de nuevo En la parte de abajo Ahora vamos a bajar igual Solamente que van a ser Cuatro azules En vez de tres Y después Lo que son dos claros Y un azul normal Esquina derecha Con azul normal Tres claros Al lado izquierdo Primero la esquina derecha Con el azul normal Tres claros Al lado izquierdo Y cuatro azules Bajamos Y hacemos eso mismo Tres veces más Uno Dos Tres Ok Ya que ya esté terminado En el último Azul del lado izquierdo En la primera esquina Le vamos a quitar Solamente Un azul Hasta el lado izquierdo Banda No sé si me expliqué ahorita Para que vean Qué onda Con esto Aquí este Ok Aquí en la parte de abajo Vamos a bajar Igual En la esquina derecha Cuatro claros Al lado izquierdo Y cuatro Azul normales Pues bueno banda Ya que esté terminado Esto Vamos a hacer lo mismo Dos veces En la parte de abajo Ok Ya que ya esté terminado Esto Lo que vamos a hacer Es bajar en la esquina derecha Con lo que es El azul normal Cuatro claros Al lado izquierdo Y otros cuatro azules En el mismo lado Ahora colocamos lo que es Este Cinco azules Tres claros Y un azul Esto se repite dos veces más Y ya que esté terminado Vamos a bajar con azul claro Desde uno antes Del azul de arriba Para que en total sean cuatro Desde el lado izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Y la misma cantidad de azul claro Y el azul normal Bajamos Bajamos ahí mismo Con otro azul normal Dos claros a la izquierda Y colocamos El mismo cantidad de azul Que la parte de arriba Esto se repite Solamente que vamos a colocar Nada más un claro Y un azul Bajamos ahí mismo Y hacemos lo mismo Solo que uno antes Del azul de arriba Bajamos con tres Dejamos un espacio Colocamos lo que es Un azul normal Y después nos pasamos A donde pusimos tres Y colocamos nada más Dos azules normales Y listo Ya tendríamos parte del pelo Lo único que nos falta Es ya terminar La trencita del otro lado Pero eso ahorita Lo vamos a hacer Aquí donde pusimos El primer azul Vamos a hacer La misma cantidad De color azul Y después colocamos Lo que es un negro Al lado izquierdo Una tierra Y todo lo demás De arenisca Hasta tapar La arenisca De la parte de abajo Pasando exactamente Esta tierra Colocamos lo que son Dos tierras Tres azules Chicas A tres azules Subimos y hacemos Lo mismo Solamente que con una tierra En vez de dos Y todo lo demás De arenisca Hasta tapar La tierra Del otro lado Encima del negro Colocamos lo que es Una tierra Y después Vamos a colocar Lo que es Azul Uno antes Subimos y hacemos Exactamente Lo mismo Sin mover Absolutamente nada Hasta la arenisca Vamos a tapar Vamos a tapar Vamos a tapar lo que es La tierra Con una arenisca Y después Una tierra Y dos azules Subimos en esquina izquierda Con dos negros Al lado izquierdo Y al lado derecho Colocamos lo que son Dos azules Y una tierra Y después Todo lo hacemos Como está en la parte de abajo Sin cambiar Nada De lo que está Abajo Ni la arenisca Ni la tierra Ni los azules Se vuelve a hacer El mismo procedimiento Con el azul Y la tierra Después colocamos Lo que es Una arenisca Y tres azules Nueve areniscas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dos azules Y tres areniscas Una tierra Y dos azules Aquí vamos a colocar Lo que es Negro, magenta Y negro No, mejor pongan En vez de magenta Un rojo Vamos a ver Como se ve con un rojito Negro, rojo Y negro Vamos a colocar Aquí tantito rojo Skin izquierda Con lo que es Negro Magenta La derecha Y otro rojo Con tres azules Una tierra Una arenisca Un blanco Y cuatro azules Todo lo demás Con arenisca Como está En la parte de abajo Tres azules Un blanco Una tierra Dos azules Un claro Y tres azules Creo que todavía nos da tiempo Vamos a hacer Lo mismo En la parte de arriba Dos Un azul claro Perdón Dos azules Tierra Blanco Azul Negro Y azul Colocamos Colocamos la misma cantidad De arenisca Que en la parte de abajo Y colocamos lo que es Azul Gris Dos azules Un blanco Y una arenisca Con otra tierra Tres azules Negro Magenta Y negro Y ahora si banda Vamos a irnos a dormir Para ya tener Parte de De la cabeza Y Una colita Que tiene del lado derecho Ok Dale like Si ya llegaste a este punto La neta Está demasiado complejo Este pixel art Miren todo lo que yo vemos No manches No manches Ok Seguimos con la cara Subimos en esquina izquierda Con negro Y tres más Al lado derecho Cuatro azules Un negro Y un blanco Dos azules Un blanco Y un azul Siete areniscas Y una tierra Ahora vamos a colocar Lo que es Azul Blanco Azul Blanco En la parte de abajo Había dicho negro Pero es este gris Ok Colocamos lo que es Un negro Después de blanco Un azul Dos claros Y tres azules Subimos ahí mismo Con lo que es este Dos azules Tres claros Al lado izquierdo Un azul Un negro Un gris Dos azules Un negro Y una tierra Un color Cuatro areniscas Un azul Y dos areniscas Negro Dos tres azules Un gris Un negro Cinco azules Cinco azules Y tres negros Ponemos la misma cantidad De color negro En la parte de arriba Y después un azul Un claro Y tres azules Después de eso Vamos a colocar Lo que es una arenisca Y cuatro negros Tres areniscas Claro y azul Cuatro areniscas Y dos tierras Con dos negros Y dos azules Ponemos la misma cantidad De claros Y tres azules más Hacemos lo mismo En la parte de arriba Solamente que ahora Vamos a colocar Lo que es Un azul Un claro Y un azul Después de los claros Obviamente Azul, claro y azul Dos tierras Cinco areniscas Y dos claros Todo lo demás De areniscas A tapar Los cuatro negros De este lado De la ceja Tres azules Dos claros Un azul Y la misma cantidad De color negro Volvemos a repetir Solamente que ahora Van a ser Tres claros Y dos azules Vamos aquí azul Tres claros Y dos azules Hacemos lo mismo En la parte de abajo Con la arenisca Y los claros Colocamos lo que es Un azul después Y todos los demás De areniscas Hasta tapar Lo que es La tierra De la ceja Izquierda Colocamos la misma Cantidad De estos azules Y claros Después de esto Vamos a colocar Azul, claro y azul Subimos Con un azul Y todo lo demás De claro Hasta unirlo Con el otro lado Azul Claro y azul Tierra Cuatro areniscas Y cuatro claros Todo lo demás De areniscas Hasta uno Antes de la areniscada Abajo Para colocar Lo que son Dos azules Y cuatro claros Colocamos un azul Y tres negros Subimos en el penúltimo Con dos negros Y después Un azul a la derecha Y cuatro claros Con otros dos azules Y una tierra Aquí puse cinco Pero son cuatro Ahí está Una tierra Dos areniscas Dos azules Arenisca azul Tres claros Azul Arenisca azul Tierra azul Dos claros Azul Y todo lo demás Exactamente igual Hacemos lo mismo En la parte de arriba Sin cambiar nada De las partes De aquí Del azul Después de estos claros Colocamos lo que son Dos azules Dos tierras Y ponemos la misma Cantidad de azules Después de esto Vamos a colocar Dos areniscas Y cinco azules Hasta tapar Hasta tapar la tierra Y pasarnos uno más Con el mismo color azul Ok Ahora todo lo demás De claro Hasta tapar el claro Y después Un azul Y cuatro color negro Aquí colocamos Lo que son Cinco azules Al lado izquierdo Hacemos lo mismo En la parte de abajo Vamos con la otra Colita ya Hacemos lo mismo Dos veces más En la esquina izquierda Colocamos lo que es Un azul Hasta uno antes Volvemos a repetir Y después Esquina izquierda De nuevo Y un azul Al lado derecho Para colocar un claro Y tres azules Bajamos igual Con tres azules Después dos claros Y un azul Bajamos con tres claros Aquí un claro Y dos más a la derecha Y tres azules Hacemos lo mismo Solamente que ahora Le vamos a agregar Lo que es un azul Al final Bajamos igual Ahí con azul Dos claros a la derecha Y cuatro Azules Hacemos lo mismo Con lo que es Este tres claros Esquina izquierda Con lo que es azul Tres claros A la derecha Y tres azules Esto se repite Una vez más Y después bajamos Ahí mismo Con el color claro Y tres más a la derecha Para colocar Los mismos tres azules Que tenemos En la parte de arriba Esto se repite Solamente que ahora Vamos a colocar Lo que es un azul Al final Bajamos igual Con azul Tres claros A la derecha Y cuatro azules Volvemos a hacer Volvemos a hacer lo mismo Con los azules En la parte de abajo Y después cuatro claros A la derecha En el lado izquierdo Esquina izquierda Con lo que es azul Normal Y después Volvemos a hacer lo mismo Que está en la parte De arriba Dos veces más Esta es la primera Y la segunda Que está aquí En la parte de abajo Sí Vas bien Vas bien Casa Vas bien Demonios Pinche casa Ok Esto se hace igual Banda Bajamos ahí mismo Con azul Tres Claros A la derecha Y cinco azules Se vuelve a repetir Solo que al final Le vamos a agregar Otro azul Bajamos ahí mismo Con el color azul Cuatro claros Y cinco azules Esto se repite Cinco veces más Así es banda Cinco veces más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Así que hay que rellenar esto Como está aquí En la parte de aquí Listo Y ya que hayamos terminado Con eso Bueno Vamos a esperarnos A acabar tantito Lo que vamos a hacer Es Irnos del lado derecho O izquierdo O izquierdo Del izquierdo Y vamos a colocar Un azul Y uno más Al lado derecho Y colocamos Tres claros Y el mismo color azul En la parte de abajo Esto se hace otra vez Solamente que con un Azul Del lado izquierdo Volvemos a bajar Volvemos a bajar exactamente igual Dos niveles más Y ya que ya esté terminado Vamos a bajar En esquina izquierda Con el Esquina derecha Con el azul Perdón Tres claros de nuevo Y cuatro azules Aquí me faltó Lo que es un claro Por eso Estoy como que desconcertado Nada más Dejenlo Cambio de este lado Porque es lo único Que me faltó Por un maldito bloque Pueden echar a perder Un pixel Así que Esta es la parte Que está mal Solamente le agregan Un claro Y después El otro azul Que hace falta Esto se hace otra vez En la parte de abajo Y después vamos a colocar Lo que es Esquina derecha Con el mismo azul Y ahora sí Dos claros Y cuatro Azules Colocamos lo que son Abajo dos azules Dejamos un espacio Y tres azules En pirámide Hacemos lo mismo Y aquí colocamos Dos y uno En el lado derecho Y listo Banda Ya tendremos La trencita Del lado derecho De Hatsumi Hatsume O Hatsumi No sé como se diga Pero se ve pro Ya lo único Que nos falta La parte del cabello Y cosas así Así que Donde nos quedamos Banda Vamos a subir En la esquina derecha En esta esquina De aquí Con el mismo Azul Hasta pasarnos Uno más De lo que es El azul de abajo Colocamos Lo que es Un negro Y después Una magenta Con otro negro Negro Magenta Y negro Azul Y todo lo demás De claro Hasta pasarnos Uno más De claro De abajo Para colocar Lo que son Dos azules Cuatro areniscas Un azul Cuatro claros Y un azul Dos tierras Un azul Y volvemos A poner La misma cantidad De lo que tenemos En la parte de abajo Con lo que es El azul Y el azul Claro Sin cambiar Absolutamente Nada Del piso de abajo Ok Banda Ahora si Vamos a irnos A dormir Para ya terminar Ya con esto Ya casi Nos hace falta Unos Siete minutos A lo mucho Así que Vayamos a dormir Ok Ya estamos aquí Y pues Como ven Ya casi terminamos Su efecto Y todo esto Así que Vamos a comenzar Desde el lado Derecho Donde nos habíamos quedado Subimos en esquina Izquierda Con el color azul Y después Cuatro claros Un azul Y tres claros Azul Tierra Azul Cuatro claros Después del azul Un azul Tres areniscas Dos azules Y todo lo demás De claro Hasta uno antes Del claro de abajo Para colocar Lo que son Dos azules Negro Magenta Y negro La misma cantidad De azules Como está En la parte de abajo Y volvemos a repetir La dosis En la parte de arriba Después del negro Colocamos lo que son Dos magentas Y dos azules Ahora Colocamos Claro Hasta pasarnos Uno más Del de abajo Y colocar Dos azules Una arenisca Una tierra Un azul Cinco claros Dos azules Dos claros Dos claros Un azul Cinco claros Y un azul Esquina izquierda Con azul Cuatro claros Un azul Tres claros Un azul Y la misma cantidad De claros Cuatro azules Y todo lo demás De claro Hasta unir Con el claro De abajo De abajo Claro De abajo Ya que esté Colocamos lo que es Un azul Un negro Una magenta Y un negro Todo hasta el fondo Con azul Esquina derecha Con azul Y tapamos Estos azulitos Para colocar Lo que es Un negro Dos magentas Y un negro Y un azul Perdón Aquí me confundí banda Así que ahorita Lo hacemos Bien Porque aquí está Todo mal Aquí es donde Me di cuenta Tendrían que haber sido Seis Y son cinco ¿Qué es lo que hice mal? Pues el negro No tiene que ir Más que un azul El negro lo quitamos Le ponemos el azul ahí Y después colocamos Lo que son Tres claros Un azul Y seis Este Ahora sí que Seis claros Ahí está Dos, cuatro, seis Ahí está Y después dos claros Dos azules Perdón Cinco claros Un azul Tres claros Azul Y lo mismo Que está en la parte de abajo Esquina izquierda Con azul Cuatro claros Un azul Dos claros Un azul Cinco claros Azul Y todo lo demás De claro Hasta uno antes De lo que es el claro De aquí Ok Colocando lo que es Un azul Tres claros Un azul Negro Dos magentas Y un negro Hacemos lo mismo En la parte de abajo Con lo que es el azul Perdón Subimos ahí mismo Subimos ahí mismo con un azul Y uno más a la derecha Dos claros Y dos azules Negro Magenta y negro Azul Cuatro claros Dos azules Tres claros Tres claros Un azul Cinco claros Un azul Y todo lo demás De claro Hasta uno antes Del claro Del lado derecho Para colocar lo que es un azul Subimos ahí mismo con negro Un azul Hasta el lado izquierdo Y todo lo demás De claro Como está en la parte de abajo Con un azul Nos pasamos uno más Del claro de abajo Tres azules Cuatro claros Tres azules Negro Magenta Negro Azul Tres claros Y dos azules Esquina derecha Con otros dos azules Dos claros Un azul Negro Magenta Negro Cuatro azules Cuatro claros Y cuatro azules De nuevo Después de estos azules Colocamos lo que son Tres claros Un azul Y todo lo demás De claro Hasta uno antes Para colocar lo que es Azul Y negro Subimos ahí mismo Con azul Un negro al lado izquierdo Y otro azul Cuatro claros Y todo lo demás De azul Hasta unirnos Con los Dos primeros Del otro lado De color azul Estos dos Cuatro claros Cinco azules Dejamos un espacio Y colocamos lo que es La magenta El negro Magenta y negro Cuatro Azules Esquina derecha Con azul Y dos más Al lado derecho Y volvemos a colocar Lo que es Negro Magenta y negro Dos veces más arriba Tapamos lo que es La magenta Con un negro Y listo banda Nos pasamos a donde Habíamos dejado el espacio Y después subimos En esquina derecha De este azul Tapamos todo Hasta lo que son Estos claros Y después Tres claros Y todo lo demás De azul Hasta tapar uno Antes de lo que es El claro de abajo Para colocar lo que es Magenta Negro y azul Esquina izquierda Del negro Con lo que es negro Encima de lo que es La magenta Colocamos magenta Y negro Y todo lo demás De azul Hasta dos antes Y solamente nos falta La parte del moño Del lado derecho Lo único que tenemos Que hacer es Subir en la magenta Con un negro Una magenta Al lado izquierdo Dos negros Y tapar en esquina derecha Este negro Y lo que es la magenta Y listo banda Ya está terminado Este super pixelar La neta Está demasiado complejo Si te ha gustado Te recomiendo Que dejes una manita arriba No quiero alargar mucho El video Pero pues este pixelar Si vale la pena Quedaría demasiado grande En su mundo Pero uff Se ve chingón Así que Muchas gracias por verlo Deja una manita arriba Redes sociales En la parte de abajo Y preguntas frecuentes También Pásate por el canal secundario Y pues Nos vemos banda Sayonara Dale like Man Chau 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 Chau